El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha considerado válidos los resultados de las elecciones presidenciales difundidos por el Consejo Nacional Electoral y que dieron como vencedor al actual presidente venezolano Nicolás Maduro. La sala electoral del TSJ ha certificado de forma inobjetable el material del CNE y por tanto considera a Maduro como presidente electo de Venezuela para el periodo 2025-2031, pese a las acusaciones de fraude vertidas por la oposición que ha reclamado la difusión de las actas.